¿Qué es la conciencia multidimensional? Dimensiones son una forma de organizar los diferentes planos de la existencia de acuerdo con su frecuencia vibratoria. Cada dimensión tiene ciertos conjuntos de leyes y principios que son específicos a la frecuencia de esta dimensión o de esa dimensión. Conciencia Representa la conciencia. Los habitantes de cada dimensión funcionan claramente, fácilmente y con un mínimo de resistencia dentro de ese plano debido a que su conciencia vibra en resonancia con la frecuencia de esa dimensión. Conciencia multidimensional Es la capacidad de ser consciente de más de una dimensión. Para ser multidimensional en nuestra conciencia, debemos recordar que tenemos dentro de nosotros el potencial para expandir nuestra conciencia perceptiva de las dimensiones anteriores y por debajo de nuestro plano físico. Inconsciente Significa que se desconoce y que no se puede asistir a los estímulos internos u o externos dentro de la propia dimensión de los habitantes o dentro de otra dimensión. Los humanos tridimensionales son en gran parte inconscientes de su yo, de su ser, de primera, segunda y cuarta dimensión. El inconsciente humano es mejor accedido a través de mensajes físicos del cuerpo, introspección, los sueños y la meditación. Consciente Significa conocer y poder asistir a los estímulos dentro de los habitantes de la propia dimensión. La tercera dimensión es consciente de lo que puede ser percibido por los cinco sentidos físicos de la vista, oído, tacto, gusto y olfato. Superconsciente Es un orden superior de la conciencia de la quinta dimensión y más arriba, en la que los habitantes son capaces de conocer y asistir a los estímulos de su propia dimensión, Así como a los de todas las dimensiones inferiores, el superconsciente es innatamente multidimensional. La tercera dimensión puede llegar a ser consciente de la superconsciencia a través de la meditación. La oración y mediante la entrega al desenvolvimiento de la conciencia de orden superior. ¿Qué es la primera dimensión? ¿Qué es la conciencia de primera dimensión? La conciencia de primera dimensión es la conciencia como un punto. La conciencia que resuena a esta dimensión es el reino mineral, la cual, la actual ciencia tridimensional, no ha demostrado que los minerales tienen conciencia. Algunos como nosotros la reconocemos. Pero los curanderos y chamanes han estado usando cristales como herramientas de sanación durante muchos siglos. La conciencia humana de primera dimensión es inconsciente a nuestros cinco sentidos físicos. Sin embargo, la primera dimensión es una parte de nuestro cuerpo y representa los minerales, el agua y los códigos genéticos que son la base de nuestra forma física. Si pudiéramos acceder a este nivel de nuestro inconsciente, podríamos conectarnos con todo el mundo físico a través de su denominado común más básico, las moléculas individuales. Tal vez se podría acceder incluso conscientemente a nuestro propio código genético. Por ejemplo, pensar. Me siento en la primera etapa de la primera dimensión. Yo soy un átomo de carbono, una gota de agua y una impresión a una cadena de ADN. Sin embargo, no puedo percibir la cadena o las otras moléculas de agua y carbono. Yo solo soy consciente de mi punto exacto de mi conciencia. Sin embargo, al mirar dentro de mí mismo, me parece que existe otro mundo. Un mundo de electrones, protones, núcleos y cuartos. Yo soy la puerta de enlace entre el macrocosmos y el microcosmos. ¿Qué es la conciencia de la segunda dimensión? La conciencia de segunda dimensión es la conciencia como el punto y la línea. La conciencia que resuena a esta dimensión es la materia biológica, tal como el reino vegetal y el reino animal inferior. La conciencia de esta dimensión no posee conciencia de sí misma. Estos seres son solo conscientes de la identidad de su especie y de su necesidad para la alimentación, la lucha y la procreación. Su conciencia se basa en la supervivencia de los más aptos y viven exclusivamente en el conocimiento del momento. La conciencia humana de segunda dimensión está centrada en la parte inferior del cerebro que dirige el sistema nervioso autónomo para regular y mantener las funciones de soporte de vida. Nuestros cinco sentidos físicos son en gran parte inconscientes de este componente de nosotros mismos. Pero con el entrenamiento como la bio retroalimentación y la meditación, algo de conciencia y control consciente se pueden establecer. Los yoguis son conocidos de lograr un control lo suficientemente consciente de su sistema nervioso y autónomo y pueden regular su ritmo cardíaco y metabolismo. Los pueblos primitivos son mucho más conscientes de esta parte animal, de su forma física y por lo tanto tienen acceso consciente a sus instintos básicos y a la conciencia de cómo ellos son una parte de un todo mayor. A diferencia del hombre civilizado, tienen un respeto constante de toda la vida y del equilibrio de la naturaleza. Yo ahora me expando a mi conciencia de segunda dimensión. Mi tarea es simple. Tengo que sobrevivir, me protejo y procreo en la temporada apropiada. No miro hacia adelante ni hacia atrás. Ya habito solo en el presente. Yo soy lo que soy y donde estoy. Yo no planeo ni reflexiono. Yo vivo para continuar la existencia de mi especie. Si una conciencia humana habita en mi forma, no soy consciente de ello. Mis percepciones se limitan a lo que puedo comer, usar, luchar, aparearme con o posterior. Sin embargo, mi rebaño y yo somos uno. Nuestros instintos nos guían y nosotros somos parte de la naturaleza. ¿Qué es la conciencia de tercera dimensión? La conciencia de tercera dimensión es conciencia de punto, línea, longitud, anchura, altura y volumen. La conciencia primaria de esta dimensión es el reino animal más alto y el reino humano. La forma humanoide se compone de todos los elementos del primero y segundo ser dimensional, que son...